Ah, tengo oportunidad, ore por sus hijos, bendígalos, y sobre todo, declare alguna palabra, algún anhelo en su corazón para ellos. ¿Qué le gustaría que su hijo fuera en el futuro? ¿Un evangelista? ¿Un pastor? Nadie dijo amén cuando dije pastor. ¿Pastor? ¿Maestro? ¿Conferencista? No sé, pero bendiga a su hijo, hermano, y anhele algo para él en el futuro. Porque déjeme decirle que queremos, como le dije hace un momento, queremos que la próxima generación sea una generación diferente, una generación muy, muy especial. Así es que en este día vamos a estar hablando acerca de lo que se está celebrando en este día, que es el amor y la amistad. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes ya tienen reservaciones en los restaurantes. Ya vimos que algunos ramos de flores llegaron aquí a la iglesia. Yo sé que algunos ya compraron globos, chocolates, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle, hermano, que algo que yo quiero que ustedes entiendan este día es que usted no debe de celebrar el día del amor y la amistad como lo celebra el mundo. Usted que está en Cristo. Ahora, en ningún momento estoy diciendo que no puede llevar a su esposa al restaurante. No estoy diciendo que no le puede regalar un ramo de flores. Pero la manera de celebrarlo, hermano, para nosotros debe de ser diferente. Nosotros no debemos de amar un día al año. No debemos de regalar flores un día al año. No debemos llevar a cenar a nuestras esposas un día al año. Ni tampoco debemos decir a nuestras esposas que les amamos un día al año. No debemos de tratarlas de una manera especial una vez al año. Y déjeme decirle que ese es el error en el que ha caído el mundo. El mundo trata de celebrar este día y en ese día quieren los hombres y las mujeres lucirse con su pareja. Tratarlas de una manera especial, de una manera diferente. Decirles que les aman. Llevarlas a algún lugar especial y tener un momento especial con ellas. Déjeme decirle que esto no es de un solo día, hermano. Para el cristiano, el amar y la amistad debe de ser todos los días del año. Todos los días del año. No solamente un día al año. Y déjeme decirle que hoy en día esto del día de San Valentín, hermano, se ha comercializado mucho. Hoy muchas de las veces la gente lo celebra por comercializar. Déjeme decirle que tal vez usted ha ido por las calles aquí en Edimburgo, en San Juan, en los alrededores. Y en las diferentes esquinas usted ve gente, ¿qué están haciendo? Vendiendo globos, vendiendo muñecos, vendiendo un montón de cosas, flores. Y déjeme decirle que hoy se ha comercializado mucho este día. Se ha perdido el sentido de lo que es el amor y la amistad. Déjeme decirle que el amor y la amistad no es un regalo. El amor y la amistad no es una cena. El amor y la amistad no es un ramo de flores. Hay algo más. Y el día de hoy yo quiero que usted entienda y vea de qué se trata esto. Ahora, quiero darle una poca de información. Porque le digo, algunos celebran el día de San Valentín y ni siquiera tienen la menor idea de qué se trata esto. ¿Cuál es el origen? Nunca se ha puesto a pensar, hermano, que tal vez usted está participando de cosas que no son buenas. Ahora, yo no estoy diciendo que esto no es bueno. Solamente le digo porque en ocasiones participamos de cosas sin conocer el origen o conocer la razón del porqué de esa tradición. Ahora, en cuanto al día de San Valentín, déjeme le doy un poco de información por si usted no sabía y no conocía su origen. Escuche lo siguiente. El día de San Valentín es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la iglesia católica romana con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países y en tiempos modernos, especialmente en los anglosajones, expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX. Principalmente el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero. En algunos países se conoce como día de los enamorados y en otros como el día del amor y la amistad. Ahora escuche el origen. San Valentín era un sacerdote que, hacia el siglo III, ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Porque, en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador Claudio II se enteró y, como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, lo persuadieron para quitárselo de la cabeza. El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelarlo, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Lo retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y, según la leyenda, en nombre del Señor le devolvió la vista. Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. ¿Qué le parece esta historia? ¿Se oye bonita o no? ¿Se escucha bonita? Bueno, déjeme decirle que esta historia le voy a dejar de tarea que usted investigue si esta historia fue una historia real o simplemente una leyenda. Algo que se inventó. Le digo, es muy importante, hermano, que cuando usted participa de algo, tenga conocimiento. Tenga en su corazón el anhelo de investigar. Déjeme decirle que como cristianos en ocasiones, por eso nos metemos en muchas situaciones, en muchos problemas, porque no investigamos. Porque no buscamos el origen de las cosas para entender si son de acuerdo a la escritura, si son aprobadas por Dios o no, o si son simplemente un invento. Ahora, déjeme decirle que se oye muy bonita la historia. Una historia en la cual un sacerdote, bueno, da su vida por estar en desacuerdo a lo que se estaba haciendo con los jóvenes que querían en aquel tiempo casarse. Ahora, el día de hoy yo quiero mostrarle a usted con la palabra, hermano, cómo es que debe de ser el amor. Cómo es que debe de ser la amistad. Déjeme decirle que hoy en día muchas personas dicen te amo. Muchas palabras usan la palabra amor. Pero déjeme decirle que lo hacen sin ningún significado, sin ninguna profundidad, sin ninguna sinceridad. Para cualquier persona es fácil decir te amo. Nunca le ha tocado ver a matrimonios que cuando se casaron se juraron que amor eterno. Fíjese, esto me gustó. Amor, no solamente de unos cuantos años. Amor eterno. ¿Y qué dicen las mujeres? Ay, este me ama eternamente. ¿Y qué dice el hombre? Mira, esta mujer me va a amar hasta la eternidad. ¿En cuántas ocasiones no ha sido usted testigo de que esas palabras simplemente fueron palabras? Sin ninguna responsabilidad, sin ningún sentir sincero de parte de las personas que las mencionó. ¿Cuántas veces ha escuchado usted de matrimonios, hermanos, que después de 30 años o 35 años o 50 años de casados, se dan cuenta de que ya no se aman? 35 años, 40, 50 y ya no se aman. ¿Qué no juraron amor eterno? ¿Ante Dios? ¿O cuántas parejas no ha conocido usted, hermano, que se juran amor eterno y ante el del año ya están divorciados? ¿Dónde estuvo el amor? ¿Qué le sucedió al amor? ¿Se marchitó? ¿Qué le sucedió al amor? ¿Desapareció? ¿Qué sucedió cuando la persona dijo te voy a amar por la eternidad? ¿O cuando alguna persona le dice a otra te amo y después, mire, le da sus buenos golpes? ¿Y el amor? ¿O alguna persona dice te amo y después le engaña? Entonces, ¿en qué ha caído el amor? ¿En qué consiste el amor, hermanos? ¿En palabras? ¿Qué es el amor? ¿Un simple sentimiento? ¿O existe algo más profundo detrás del verdadero amor? Déjeme decirle que en ocasiones, las mujeres especialmente, y lo tengo que decir, cuando escuchan la palabra te amo, mire, las mujeres andan caminando en el aire cuando un hombre les dice te amo. Híjole, amá, este sí me ama. Déjeme decirle, hermano, que tenga mucho cuidado. Hoy en día, usar la palabra te amo es una palabra muy, para muchas veces muy insignificante decir te amo. Ahora, el día de hoy, yo quiero que usted conozca lo que la palabra enseña acerca del amor. Porque usted tiene que aprender y tiene que conocer lo que es el amor para después poder darlo a alguien. Para después poder compartir con otros su amor. Es muy fácil decir te amo, como le he dicho, sin que sus palabras tengan ningún compromiso detrás de ellas. Por eso le digo, para el cristiano, el día del amor y la amistad, hermanos, no es un día al año. No es un día al año. Es todos los días del año. Ahora, yo quiero leerle algo que quiero que usted entienda en este día. Vaya conmigo la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 al 10 y después vamos a hacer un análisis de estos versículos. Así es que el día de hoy voy a comprometer a tanto a hombres como mujeres a que cuando usen la palabra amor, lo piensen bien antes de mencionar esa palabra. Cuando usted dice te amo, usted tiene que entender cuál es el compromiso detrás de estas palabras. Cuando usted dice a una persona te amo, usted tiene que entender cuál es el compromiso que hay detrás de estas palabras. ¿Ok? Ahora vamos a leer lo que nos enseña la Escritura al respecto. Vea lo que nos habla la palabra de Dios. Amados, Amados, Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos en este día, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús que esta enseñanza quede muy clara, Padre, en el corazón y en la mente de mis hermanos. Padre, gracias, bendito Dios, porque en todo momento tu palabra, bendito Dios, establece, Padre, los fundamentos, bendito Dios, para todo tema, para toda práctica, para toda ocasión, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pido, Padre, que esta palabra, bendito Dios, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, que no vuelva a ti vacía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, Padre, para aprender de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, es importante, hermanos, empezar a entender lo que es el amor y cuál es el origen del amor. Todas las cosas, escuche esto, todas las cosas tienen un origen, todas las cosas tienen un principio. En cuanto a el amor, el origen se encuentra en Dios. Dios es el origen del amor. Dios es el único ser al cual se le reconoce como la esencia del amor. La representación del amor en sí. No hay ningún otro ser. Dios es el origen. Ahora, yo quiero que regrese conmigo al versículo 7. Y vamos a empezar a desglosar estos versículos, hermanos, y vamos a entender un poquito lo que es el amor. ¿Ok? Vean lo que dice aquí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de quién. El amor es de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, que es muy lógico pensar que si usted no tiene a Cristo en su corazón, por más que usted use la palabra amar, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no ha conocido el amor. Todas las personas que mencionan esta palabra amor sin Cristo en sus vidas no saben lo que están diciendo. No saben y no entienden el significado del amor porque solamente Dios lo puede dar y solamente Dios puede dar entendimiento al ser humano de lo que es el amor. Por eso hoy en día existen muchos divorcios. Por eso hoy en día muchas madres maltratan a sus hijos y muchos hijos maltratan a sus padres. ¿Por qué muchas parejas, hermanos, hoy viven como perros y gatos porque no saben lo que es el amor? El amor no es simplemente palabras, hermanos. El amor no es un regalo. Déjeme decirle una cosa, mire, hoy en día, en este día, los restaurantes van a estar repletos de gente. a cualquier restaurante que usted vaya estará lleno el día de hoy. Pero ¿cuántas mujeres que van a ser llevadas a esos restaurantes en este día, restaurantes, perdón, en este día no son felices? No son amadas, sino todo lo contrario, son maltratadas, son abusadas. Pero los hombres con una llevada a cenar quieren borrar todo ese maltrato, quieren borrar todo ese dolor, quieren borrar todo ese sufrimiento que provocan a sus esposas. Con un osito o un ramo de flores, ¿creen que la mujer se debe de olvidar de todo el dolor que hay en su corazón? Y no es así, hermano, no es así la manera en que Dios quiere enseñarnos a amar. Muchas parejas no son felices, ¿por qué? Porque no han conocido el amor, ¿por qué? Porque no han conocido a Dios. Recuerde lo que le dije, sin Cristo en su vida no hay amor. Hay palabras, hay ideas, hay conceptos, hay el conocimiento humano, pero no amor. Y yo se lo voy a demostrar con la palabra. Ahora vea lo que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, vea esto, todo aquel que ama, ama porque ha nacido de Dios y no solamente nació de Dios sino que conoce a Dios. Déjeme decirle que cuando Cristo viene a la vida de una persona, hermanos, Él viene a hacer las cosas nuevas. Él viene a establecer su palabra en nuestros corazones. Él viene a establecer sus mandamientos en nuestros corazones. Y una de las cosas que Jesús quiere enseñar al ser humano, hermanos, es a amar. ¿Usted sabe por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Usted sabe por qué hay tantos pleitos en la sociedad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Mire, en estos momentos el líder de la iglesia católica está en México y ¿qué va a solucionar? ¿Qué va a cambiar por su visita? Nada. Mientras Jesucristo no venga al corazón de la gente en México, hermanos, las cosas no van a cambiar. Solamente Él tiene el poder y tiene la autoridad para cambiar la situación que está viviendo en México. Nadie más, por más que se esfuercen, por más alboroto que hagan, nadie más que Jesucristo tiene el poder y la autoridad para revertir lo que está pasando en México. Solamente Él. Ahora, vea esto. Regresamos al versículo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, le voy a demostrar, hermano, que lo que le estoy diciendo es verdad. Habemos aquí muchas parejas que hemos conocido a Cristo. Les voy a hacer una pregunta y ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cuántos de ustedes después de haber conocido a Cristo sienten que aman más a su pareja? ¿Sí? Amén. Algunos dijeron amén. Ahora, déjeme decirle algo. no es que las amen o que nos amemos más, sino que hemos aprendido a amar. No es que usted la ame más, sino que usted ha aprendido a amar. Cuando vino Cristo a su vida, usted conoció el amor. Ahora, en un momento le voy a decir cómo es que es el amor que Dios quiere poner en nuestros corazones, en nuestras vidas. Seguimos leyendo. Escuche esto. Vea cómo la palabra es clara, hermano. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Quién lo dice el pastor Jaime? La palabra lo establece. El que no ama no ha conocido a Dios y por más que usted se canse en decir que usted conoce a Dios, si usted no ama, de acuerdo a la escritura, se está engañando a usted mismo. Se está engañando a usted mismo. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, ¿quiere que le dé una manera para que usted pueda saber si usted realmente ama o no? ¿Qué le parece si usted en este día le dijera o le preguntara a su pareja ¿qué piensas tú de mi manera de amarte? ¿Qué piensas tú de la manera en que yo te amo o que te he demostrado que te amo? ¿Se atrevería a hacer esa pregunta en este día? O mejor no porque no quiero que salgan de pleito hoy y voy a echar a perder la celebración de San Valentino ¿verdad? Pero mejor mañana. Mañana. Hoy no porque van a cancelar muchas idas a los restaurantes si se hacen esta pregunta hoy. ¿Qué le parece mañana? Después de que ya cenen y le traigan flores y regalos amén. Mejor mañana. ¿Qué le parece si el día de mañana usted le pregunta a su pareja ¿qué piensas de mi manera de amarte? Cuando te digo te amo ¿mis hechos respaldan mis palabras? ¿O solamente te amo de palabras y no de hechos? ¿Se atrevería a hacer usted esa pregunta a su pareja? ¿O tendría temor en su corazón de la respuesta? Déjeme decirle que si hay temor en su corazón hermano mejor ni haga la pregunta y empiece a cambiar las cosas. ni haga la pregunta y empiece a cambiar las cosas. Porque yo sé de antemano hermanos que nosotros sabemos si realmente estamos amando a nuestra pareja o no. Si realmente estamos amando a nuestros hijos o no. Cuando hay temor en nuestro corazón de hacer una pregunta así quiere decir que algo no está bien. Quiere decir que algo no está funcionando dentro de la pareja. que tal vez hermano nos hemos engañado por mucho tiempo por eso déjeme decirle que es muy difícil cuando parejas después de 30 40 años de casados se dan cuenta de que no se aman. Si oye un poco ¿cómo le puedo decir? Para que no se ofenda nadie. Si oye un poco raro eso ¿verdad? Déjeme decirle que no esa es la cosa hermano. Escuche esto el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios déjeme decirle que la primer cosa la primer cosa que refleja que Cristo está en nuestras vidas es nuestro amor. Esa es la primer virtud que deja saber en la vida de un cristiano que Cristo habita en nuestro corazón. el amor y déjeme decirle que no solamente el amor para con los que me aman pero en un momento vamos a llegar a eso vamos a seguir leyendo vean esto en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros mire mucha gente puede decir no hombre Dios no ama Dios no me ha amado Dios no es amor porque entonces porque permite esto porque permite el otro vean la manera hermano en que Dios establece que él realmente le ama que realmente no con palabras sino con hechos le mostró a usted que él le ama y vea la manera en que él lo mostró en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él hermano ayúdeme a comprender algo cuál era la necesidad en Dios de mostrarnos su amor cuál era la necesidad de Dios de mostrarnos su amor al enviar a su hijo a este mundo y dejarlo padecer todo ese proceso hasta llegar a la crucifixión y morir en una cruz déjeme decirle una cosa hermano Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios Dios no necesita de usted y de mí para ser Dios además déjeme decirle esto dice la escritura que no había ni un solo justo en la tierra y también dice la escritura porque aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros hermano Dios no tenía ninguna necesidad de enviar a su hijo a este mundo y menos a sufrir todo lo que sufrió pero el amor de Dios es mucho más grande que su razonamiento y que su inteligencia el amor de Dios hermanos es inescrutable sabe usted lo que quiere decir la palabra inescrutable imposible de comprender déjeme decirle que Dios en ningún momento hermano dio lugar a que usted dudara de su amor Dios no le da oportunidad al ser humano de que el ser humano dude de su amor él envió él envió a su hijo hermano para demostrarnos que él estuvo dispuesto a dar lo mejor de él para demostrarnos su amor ahora cuando hablamos del amor de Dios hermanos yo quiero que usted entienda algunas cosas acerca del amor de Dios el amor de Dios se demuestra con hechos no con palabras el amor de Dios se refleja con hechos no con palabras hermanos aprendamos a hablar menos y a demostrar más escucho eso aprendamos a hablar menos y a demostrar más nosotros estamos muy acostumbrados a hablar mucho y a demostrar poco ahora el amor de Dios hermanos tiene que ser respaldado por hechos escuche lo siguiente en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él déjeme decirle que si usted dice tener el amor de Dios en su vida el amor de Dios hermanos siempre está dispuesto a dar aún a pesar de que muchas veces no va a recibir usted no ama porque otros también le aman usted no ama solamente a los que le caen bien ese no es el amor de Dios usted no ama solamente a su familia y todos los demás que han excluido no el amor de Dios hermanos ama a todos por igual acaso el sacrificio de Jesús el Señor lo hizo más por mí que por usted si me amó más Dios a mí que a usted por eso envió a Jesús amó más Dios al pueblo a su pueblo que al inconverso por eso envió a Jesús el amor de Dios es para todos igual la venida de Jesucristo fue por por todos déjeme decirle algo hermano usted tiene que aprender que el amor de Dios no es hermanos no está basado en la hipocresía el amor de Dios no está limitado solamente a las personas que me aman usted tiene que aprender a amar a una de las personas que no le aman mucho a una de las personas que no le caen tan bien a una de las personas que no congenian con usted y que no están de acuerdo con usted siempre a una de esas personas usted tiene que aprender a amar el amor de Dios no está limitado hermanos para un cierto grupo de personas yo quiero que usted lo entienda la manera en que nosotros hemos aprendido a amar hermanos es que yo amo a los que me aman y a los que no me aman yo no los amo déjeme decirle que sin ocasiones hermanos es difícil amar a los que nos aman imposible amar a los que no te aman para cuantos de ustedes es difícil amar a los que les aman cuantos de ustedes en algún momento han dicho ya no soporto este viejo ya no soporto esta vieja ya no soporto este huerco ya no soporto a la comadre o al compadre hermanos nos es difícil amar a una de las personas que nos aman imagínense mucho más difícil es amar a los que no nos aman pero el amor de Dios hermanos es lo suficientemente grande como para amar aún a los que no le aman ¿cuántos de ustedes han amado a Dios toda su vida? no todos yo no amé a Dios toda mi vida yo me convertí a Cristo a los 28 años de mi vida y esos 28 años de mi vida para mi Dios yo no lo necesitaba en mi vida creí en Él creí en Él para que me ayudara cuando tenía problemas pero después de eso mire ahí nos vemos Diosito déjeme decirle hermano que no todos hemos amado a Dios siempre porque no lo conocíamos realmente pero desde que Cristo vino a nuestras vidas hermanos un amor en nosotros empezó a florecer por Él algo sembró Dios en nuestro corazón que empezó a florecer y dio como resultado nuestro amor hacia Él y déjeme decirle que el amor de Dios hermanos es lo suficientemente grande como le dije para que usted ame aún a los que no le aman sabe que cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de dejar este mundo uno de sus mandamientos fue el siguiente y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos mi pueblo mi iglesia cuando tengáis amor los unos por los otros esa es la manera en que el amor de Dios se ve reflejado en nosotros ahora déjeme decirle algo hermano no es fácil amar a los que no te aman ¿cuántos dicen amén? pero déjeme decirle algo el día de hoy pero tampoco es imposible tampoco es imposible si usted realmente quiere que el amor de Dios en su vida se refleje hermano usted tiene en sus manos la responsabilidad de buscar que Dios le muestre y le enseñe como hacerlo ahora déjeme le leo otro versículo escuche esto en esto escuche esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros ¿cuántos de ustedes merecían que Dios los amara? ¿cuántos de ustedes eran justos antes de conocer a Cristo? ¿cuántos defectos tenía usted antes de conocer a Cristo que impedían que Dios lo amara? ¿cuántas veces rechazó usted a Dios que impedía eso que Dios lo amara? hermano esa es una de las cosas que Dios quiere que usted entienda que si Dios le amó a usted aún siendo todo lo que usted era ¿por qué ahora usted no puede amar a otros siendo lo que ellos son? ¿qué era usted? ¿un pecador? ¿un borracho? ¿un drogadicto? ¿una chismosa? ¿una rebelde? ¿qué era usted antes de conocer a Cristo? ¿para que ahora usted se pare como un juez muy duro y juzgue a otras personas de una manera muy muy severa olvidándosele lo que Dios le perdonó a usted? ¿qué era usted antes de conocer a Cristo? ¿ya se le olvidó? porque a mí no se me ha olvidado lo que yo era lo tengo presente todo el tiempo ¿qué era usted antes de conocer a Cristo? ¿se le olvidó? yo sé que no ahora vea esto en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados hoy en día lo que yo quiero que usted se lleve de esta enseñanza hermano es que el amor de Dios no está limitado ni en Él ni debe tampoco estar limitado en usted no debe de estar limitado en usted yo sé que muchos de los que estamos aquí hermanos batallamos con el amar a las personas que no nos aman yo sé que batallamos yo sé que preferimos odiar a amar preferimos odiar que amar preferimos ignorar que amar preferimos rechazar que amar preferimos juzgar que amar todo lo que esté en contra del amar aquellos que no te aman eso lo preferimos nosotros hermanos por eso la iglesia de Cristo está pasando momentos muy muy difíciles si nosotros dentro de la iglesia no nos podemos soportar los unos a los otros como queremos soportar aquellos que no conocen a Cristo como queremos demostrarles el amor de Cristo porque será en ocasiones hermanos que es más difícil o más fácil amar al inconverso que al cristiano nunca se ha puesto a pensar en eso porque es más fácil amar al inconverso que al cristiano cuántas cosas no le pasa a usted a su compadre o a su comadre y ni conocen a Cristo ah pero a su hermano en Cristo no le pasa a usted nada porque en ocasiones caemos en esa mentira hermanos de querer pretender que podemos amar al inconverso más que al cristiano cuando la palabra de Dios no lo establece así a quien debe de amar usted primero a sus hermanos en Cristo a sus hermanos en Cristo a esos debe amar primero ahora quiero mostrarle un versículo más ya estamos a punto de terminar va conmigo ahí mismo en la primera carta del apóstol Juan al capítulo 4 versículo 20 vea esto hermano voy a poner a prueba su amor el amor de Cristo en su vida el día de hoy quiere que lo ponga a prueba o no vea lo que dice la escritura si alguno dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano el Señor dice que bueno que bueno que bueno que estás aprendiendo así de mi así dice el Señor verdad a muchos se les olvida hermanos que Dios está consciente de todas las cosas que los ojos de Dios están sobre usted y están sobre mí en todo lo que hacemos vea lo que dice la escritura si alguno dice yo amo a Dios porque hay gente muy religiosa verdad y aborrece a su hermano quiere que le lea lo que dice a continuación o no es mentiroso usted cree que puede engañar a Dios hermano como lo ve Dios si usted dice que le ama a él y aborrece a su hermano lo ve como un mentiroso yo no tengo ningún temor de repetirle la palabra mentiroso eso es usted para Dios cuando usted pretende amar a Dios y aborrecer a su hermano hermano no se engañe dice la Biblia Dios no puede ser burlado así es que por esta razón dentro de la iglesia no deben de existir los pleitos ni las divisiones porque dice aquí si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso y no lo digo yo eso lo dice el Señor ese Dios al cual usted ama tanto ese Dios al cual usted honra y respeta tanto ese Dios al cual usted le rinde toda su vida y todo su corazón ese Dios dice que si usted dice amarle y aborrece a su hermano es usted un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto vea eso hermano pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto nosotros no debemos de celebrar el día del amor y la amistad hermano como lo celebra el mundo nosotros no celebramos un mono de peluche unas flores una cena nuestro amor hermanos va más allá que un regalo nuestro amor debe de ir más allá que un simple mono de peluche o una cena en algún restaurante y puede ser el mejor restaurante de la ciudad nuestro amor debe de ir más allá que eso eso está establecido por Dios y yo sé que en ocasiones hermanos este tipo de temas la iglesia los tiene que escuchar porque mire lo que establece Dios no hay ninguna razón por la cual usted hermanos se engaña a usted mismo y usted puede decir que es la persona más espiritual usted puede tener todo el conocimiento de la palabra que usted diga que tiene pero mientras usted no aprenda a amar a sus hermanos no diga que ama a Dios no se engañe no diga que ama a Dios porque eso es lo que Dios piensa de sus palabras y déjeme decirle que hoy en día se necesitan muchos muchos muchas predicaciones basadas en lo que está establecido en la palabra de Dios y no en otras cosas para que pueda haber cambios dentro de la iglesia de Cristo necesitamos empezar a predicar más la palabra que conceptos y opiniones propias esto es lo que transforma esto es lo que restaura esto es lo que refleja el amor y la pasión que tenemos por Cristo esto es hermano lo que Dios quiere ver en la vida de su pueblo honestidad no engaños ni mentiras ni hipocresías así es que en este día hermano yo espero que usted que está en Cristo entienda que su amor hacia las personas que usted ama hacia sus hermanos hacia el inconverso hermano debe de ser genuino debe de ser real debe de estar basado en la palabra de Dios no ame a su esposa un día al año no la lleve a cenar un día al año dígan amén las mujeres déjeme decirle hermano no se engañe hoy yo quiero que usted entienda que nuestro amor nuestra manera de amar debe de ser muy diferente a la manera de amar del mundo porque ellos no han conocido el amor ellos piensan amar pero realmente no saben lo que están diciendo nunca han experimentado el verdadero amor no puedes dar algo hermano que no tienes no puedes dar algo que no conoces no puedes dar algo que nunca has experimentado así es que en este día hermano hermana jóvenes yo espero que puedan entender esta enseñanza hoy es un buen día para que usted empiece a mostrar el amor de Dios en su vida ame a su esposa a su esposo ame a sus hijos ame a sus hermanos déjeme decirle que el amor de Dios debe de ser más grande en su vida que su enojo debe de ser más grande en su vida que sus ganas de venganza debe de ser más grande del querer pagar ojo por ojo y diente por diente porque normalmente nos gusta ese plan verdad ese dicho ojo por ojo diente por diente me haces mal yo te hago mal me tratas mal yo te trato mal si es eso lo que el Señor quiere que reflejemos a través de nuestras vidas usted no pague ojo por ojo y ni pague diente por diente usted deje que Dios pague a quien tenga que pagar y usted manténgase tranquilo y deje que Dios se haga cargo de las cosas porque el es un Dios de justicia mía es la venganza dice el Señor y seamos hermanos esa iglesia que refleja el amor de Cristo en ella esa iglesia hermano que le demuestra al mundo que Jesús marca la diferencia en la vida de una persona que Jesús realmente transforma que el amor que Jesús trae a la vida de una persona es muy muy diferente al amor que el mundo conoce así es que en este día póngase de pie y déjeme decirle que si usted no ama a su esposa como la debe de amar o a su esposo como lo debe de amar mucho menos va a amar a su hermano como debe de amarlo si usted no ama a su hermano como debe de amarlo mucho menos va a amar al inconverso como debe de amarlo hermanos no se pueden brincar las prioridades la prioridad es amar a Dios amar a nuestra familia amar a nuestros hermanos para poder compartir ese amor con aquellos que no conocen de Cristo hay que entender las prioridades no crea que se pueden mezclar y usted puede amar en el orden que usted piensa que puede amar no es así así es que en este día hermano yo espero que usted se lleve este esta enseñanza muy clara en su mente en su corazón que usted pueda meditar en ella al menos por este día sabe si hoy usted tiene una reservación en algún restaurante hermano haga que este día sea la mejor cena que su esposa ha tenido con usted después de haber escuchado esto si hoy usted va a regalar algún mono de peluche regálelo como nunca lo ha regalado antes si usted va a enviar algún ramo de flores o va a llevar algún ramo de flores hágalo como nunca antes lo ha hecho demuéstrele a su pareja que realmente usted le ama que el amor que Dios ha depositado en su corazón es sincero que realmente cuando usted dijo te voy a amar por la eternidad usted no estaba solamente hablando por hablar hoy si usted tiene a sus hermanos aquí en Cristo y normalmente los saluda hoy salúdelos de una manera especial y digale hermano te amo en el amor de Cristo si hay alguien aquí dentro de la iglesia que le cae gordo o vaya con esa persona y digale hermana a partir de hoy o hermano ya no me vas a caer gordo si hay alguien dentro de la iglesia a quien usted no le habla hoy es un buen día para decir discúlpame perdóname no es bueno de acuerdo a la palabra que estemos enojados que nos dejemos de hablar no importa lo que haya pasado no importa que si lo vieron mal que si no se le saludaron que si no importa déjeme decirle que no hay ofensa más grande que el amor de Dios en la vida del cristiano el amor de Dios debe ser más grande que cualquier ofensa así es que hoy lo estoy retando a que haga algo que yo sé que no es fácil de hacer y yo sé que muchos no dicen amén pero esa es la realidad de las cosas ¿amas a Dios? ¿amas a Dios? tienes que amar a tu hermano no hay vuelta de hoja hermano